Tres minutos rápidamente para no abusar de su tiempo. Ricardo Rocha, todavía, bueno, hasta esta hora creo, todavía director del canal del Congreso de la Ciudad de México. Señor presidente, hoy no traigo pregunta, pero sobre la famosa lista del viernes pasado, con todo propósito a mí me pusieron a la cabeza de esa lista con dos montos que suman cuatro millones 481 mil pesos. El señor Ramírez dijo aquí que los nombres de los periodistas se ponían porque estaban en la dirección o los consejos de esas empresas. Pues déjeme decirle, como usted mismo dice, que con todo respeto algunos de sus colaboradores no saben leer o mienten malintencionadamente. Le traigo varios documentos, aquí a dos colegas les pedí que lo vieran, uno de ellos en el caso de la empresa JR Servicios de Información y Comunicación, el acta constitutiva del notario 157 del 28 de marzo de 2012. Mi nombre nunca aparece ahí, ¿verdad? Solo figuran dos de mis hijos, que por cierto usted conoce muy bien y que ya caminan solos. Usted y yo somos contemporáneos y nuestros hijos también, casualmente, y ya ve que hay que dejar que los hijos caminen solos. Bueno, Juan Francisco, que cubrió sus campañas, y Jorge Armando Rocha Gutiérrez, que están en lo digital con muy buena respuesta. Yo ahí ni me meto porque no lo entiendo. En lo que se refiere a RRR Comunicaciones, en esa empresa si soy mayoritario, y el monto de dos millones 147 mil pesos es por concepto de una campaña denominada, muy bonita campaña, se lo puedo asegurar, Somos lo que comemos, que desde 2016, le traigo también todos los documentos, realizamos para la Secretaría de Agricultura y que implicó para mi empresa un fuerte costo de realización de más de 200 cápsulas semanales que finalmente nos fueron liquidadas en varias partidas en el último semestre del anterior gobierno. Le anexo esos documentos y una copia de todas nuestras cápsulas, que usted sabe cómo trabajamos, de verdad están muy, muy bien hechas. No se trata de compraventa de opinión editorial, señor presidente, son videos, como dicen, entregables. Qué curioso, ¿no? Fíjese usted que los gobiernos anteriores, ni los panistas ni el gobierno priista, me acabaron nunca de aceptar porque me etiquetaban de López Obradorista y qué curioso que ahora el López Obradorismo me quiera etiquetar de Peñista, ¿no? Mala puntería. Lo grave de que yo encabezé la lista no es algo personal, no es casualidad, sino causalidad y corresponde a los embates brutales que yo en lo personal y el canal del Congreso de la Ciudad de México que dirijo hemos recibido con el cambio de gobierno y de legislatura. Reducción del 80 por ciento del presupuesto, retención de salarios en un total de tres meses en tan sólo seis. Son tan desvergonzados que se niegan a hablar de que en cuatro años no me han pagado ni renta, ni luz, ni teléfonos, ni estacionamientos, ni ningún otro servicio. Como me dijo alguno de mis colegas, eres muy idiota o te gusta mucho hacer tele, pues prefiero pensar en lo segundo, porque lo primero no me favorece. Pero en cambio han mantenido una calumniosa campaña en mi contra sobre supuestos malos manejos que ahora culminan con su tramposa lista. Ese es un caso que yo, por cierto, le vine a exponer aquí públicamente, porque no me gusta la grilla, y que encargó usted que se resolvería con toda justicia, pero da la casualidad que la soberbia ni llama ni contesta llamadas. No es casualidad, sino causalidad que hoy precisamente con todo el atropello a las leyes, a la lógica y a la independencia de los poderes, se vaya a presentar esta misma mañana una iniciativa para desaparecer este canal, que es un ejemplo de productividad. Si no me cree, échale un ojo, también le voy a decir desde cualquier celular, las 24 horas del día se puede ver este canal, les voy a dar los datos. Y quieren licuarlo con un fracasadísimo canal del gobierno de la ciudad, cuya tercera parte de la programación es alemana y transmite a las 10 de la noche Plaza Sésamo para los niños desvelados. Se pretende crear un sistema único de radiodifusión, puras casualidades, a cargo del actual secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, que no es casualidad, sino causalidad. Fue coordinador de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y que quiere seguir siendo coordinador de la nueva campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, ahora con el control de la cultura, la televisión y las radios públicas, nada más. Presidente, nadie está en contra de usted y de su gobierno, porque sería estar en contra de México. Sólo le pedimos que evalúe qué le aporta más, si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera, señor presidente. Mire, se lo digo de todo corazón, yo no creo que haya una AMPA periodística. A mí jamás nadie me ha hablado para decirme, hay una reunión en un lugar secreto, algún conciliábulo, para ver cómo perjudicamos al gobierno de López Obrador, o soy muy bruto como reportero, o no me toman en cuenta. Pero yo no creo. Yo incluso en esta famosa lista de 36 hay gente con la que he tenido verdaderos disensos y hasta confrontaciones intelectuales. Hago un trabajo cada semana, usted ha estado en ese programa con un queridísimo colega que es Sergio Sarmiento, con el que generalmente tenemos puntos de vista opuestos sobre muchas realidades, pero hay mucho respeto y eso creo que le hace hasta más interesante el programa. Yo le ofrezco a usted con toda humildad mi sencillísimo departamento, para que el día que usted quiera pueda venir a tomar café con sus colaboradores, con quien usted quiera. Dicen que solamente no se puede ocultar ni lo idiota ni lo rico. Es un departamento modesto, pero podemos tomar un café. Yo creo que hay que dialogar, hay que sumar, no hay que restar ni confrontar. Pero se lo digo de todo corazón. Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así. Usted me conoce, ¿sabe lo que me propuso cuando sintió que no le permitirían ser candidato a jefe de gobierno? Y lo que yo le respondí entonces, ¿sabe lo que me propusieron usted y su entonces coordinador administrativo de campaña, Octavio Romero, para pagarme el estudio que yo le aporté con toda convicción, y aquí hay un testigo de honor con Esteban Moctezuma, con toda convicción durante meses, y lo que yo les contesté a ambos por esa oferta? Por cierto, dígale a Octavio que lo ando buscando, pero no para cobrarle, sino para que me dé una entrevista nada más. Finalmente, le manda saludos mi nieto, Jorge Andrés. Jorge por mi hijo y Andrés por alguien por quien sentí y sigo sintiendo un enorme cariño y respeto, porque desde hace años, desde aquella primera entrevista en Tabasco, coincido con todas sus metas, aunque a veces no con todos sus métodos. Usted acaba de decir algo hace unos minutos, apeguémonos a la verdad. Y me hizo recordar a alguien a quien usted y yo conocemos muy bien, al ciudadano Montesquieu, quien dijo, todos estamos obligados a morir por la patria, pero nadie está obligado a mentir por la patria. Como le decía, no tengo preguntas, pero le agradezco infinitamente que me haya escuchado, presidente. Muy bien, Ricardo. Mira, lo que tiene que ver con la Cámara, con la Asamblea, pues sí es un asunto del gobierno de la ciudad, en este caso de los asambleístas. Lo otro sí tiene que ver con una política que estamos llevando a cabo. Queremos, como es público y notorio, acabar con la corrupción y sentimos que se abusó en en cuanto a la utilización del presupuesto para subvencionar a medios de información, mucho dinero para el beneficiar. Pero sí es por el uso de la policía, que nos convirtió en que se salió a la policía, a los que vendió la policía, que era un bucán, que 6 casos en la policía, que se salió a todos y se salió a los servicios de la policía. Fue el finado Porfirio Díaz y estableció también este sistema, lo cimentó también que no pudo la revolución destruirlo. Como decía don Daniel José Villegas, ya lo dije una vez y lo repito ahora, se fue don Porfirio, pero quedó doña Porfiria. Y aparte de la represión del porfiriato, del Mátalos en Caliente o de encierro, destierro o entierro, o plata o plomo, Porfirio controló a los opositores y a los medios y todo. Y es muy célebre esa anécdota, además hay testimonios en su archivo, pero es muy célebre aquella anécdota de cuando se para un opositor y él dice ese gallo quiere maíz y a partir de ahí se estableció lo que se conoce como el maizeo. Entonces, para que nadie cantara, para que el gallo se callara, repartían maíz y bastante maíz y esto no sólo en los medios, en general, por eso los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos, o sea, bien maizeados para que ayudaran, facilitaran en el saqueo o se hicieran de la vista gorda. Y en el caso de los medios lo mismo. Entonces, además de favores, además de que muchos medios usaban la libertad de expresión para hacer negocios o para proteger privilegios, además se destinaba mucho dinero del presupuesto, el año pasado 10 mil millones de pesos para la publicidad del gobierno. Entonces, eso decidimos eliminarlo, no del todo, porque se tiene que garantizar también el derecho a la información. Ahora tenemos la facilidad de que existen las benditas redes sociales. Antes era más indispensable el contar con los medios convencionales. Ahora con un teléfono celular se grabó un mensaje y se tiene una difusión con amplia cobertura nacional e internacional, es una gran revolución lo que se produjo en los últimos años. Entonces, estamos limitando eso de 10 mil millones a cuatro mil, nos vamos a ahorrar seis mil millones, que son también los seis mil millones que nos vamos a ahorrar porque ya no hay atención médica privada para altos funcionarios públicos. Eso costaba la atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario, hasta se estiraban. Tengo pruebas nada más que no lo puedo decir por una cuestión de dignidad, precisamente, de un alto funcionario que fue a hacerse una cirugía plástica y la esposa le dijo al doctor, déjele la naricita como la del presidente Peña. Es real lo que les estoy diciendo, pero eso no lo puedo decir porque eso sí sería tremendo. Lo de los gastos de publicidad, ¿cuál fue la historia? Nos los pidieron, nos pidieron que se diera a conocer los gastos de publicidad y de manera particular la lista de los que estaban cobrando las empresas, esa fue la petición. Bueno, hay que revisar, y qué bien que tú estás aclarando, que no es lo mismo una empresa que un periodista o el estar o no estar en un consejo de administración de una empresa que le daba servicio de información al gobierno. Son cosas que hay que aclararlas y que nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo. Y si se comete una injusticia, tener capacidad para rectificar, no ser intolerantes, y estamos a la mejor disposición a la mejor disposición de hacerlo y de ofrecer disculpas en el caso de que se haya cometido una injusticia, que es lo que te ofrecemos, que vamos a revisarlo. Pero quiero explicar también que aquí se dijo que íbamos a entregar la información al INAY, a transparencia, yo dije incluso que no me parecía adecuado dar a conocer aquí la lista porque se iba a pensar de que íbamos nosotros a estar intimidando a periodistas, como algunos lo pensaron, de que era con ese propósito, que íbamos a intimidar, o sea, no somos respetuosos de la libertad. ¿Qué sucedió? Y hoy en el INAY se está aclarando este asunto. Se mandó la lista y ellos ordenaron que se diera a conocer aquí, que se le diera a conocer a un periódico y eso fue lo que se hizo, y ese periódico publica la lista y ya sabemos lo que sucedió. Hay un reclamo también de que por qué no se dio a conocer todo el gasto de publicidad, los 10 mil millones de pesos. Bueno, hoy ya se entrega toda la información de los 10 mil millones de pesos y también el INAY va a decidir qué hacer con esa información. Decirte, Ricardo, que nosotros actuamos de buena fe y que no existe ninguna intención de perjudicarte. Claro que sabemos que eres un periodista profesional, que en los tiempos en que nos cerraban los espacios tú nos dabas oportunidad de manifestarnos, de expresarnos. Cuando yo vi la lista, porque sí la tuve en mis manos, lo único que dije es envíenla como está, porque tampoco iba yo a depurarla, no podría hacerlo. Hay otros amigos que en momentos también difíciles nos han ayudado y vienen ahí. Y dije, va, y se tiene que entender y explicar. Perjudicar es un servicio que se dio y cada quien defenderse y sobre todo el que tiene la conciencia tranquila, pues no tiene nada de qué preocuparse, no es la intención perjudicar a nadie. Y yo le pido a Jesús que en este caso se aclare. Sí, no, no… Hasta Esteban también, ¿no? Sí. El café cuando quiera, presidente. Sí, y bienvenido aquí, bienvenido.